Como cuna yo tuve en el rancho, una maja colgada en las figas Fui el menor de mis cuatro hermanos, era hermosa mi humilde familia Yo crecí entrengado en el campo, entre vacas, chivas y gallinas A mi padre como le agradezco, el haberme enseñado el trabajo Pues en pronto me gana el respeto, mi ambición yo ya me había atrasado Cumplir el sueño de mis viejitos, construirles su casa en el rancho Cuando uno propone sus metas y luchamos para realizarlas Llegan cuando menos se lo esperan, eso es lo que ha pasado en mi caso Traba que al cien por ciento las tierras, las pobrezas atrás se quedaron Orgulloso de ser mexicano y de ser hijo de campesinos Hay riquezas también en el campo, entre surcos se traza el camino De las tierras todo lo logrado, en el campo también hay destino Yo no cambio por nada mi vida, porque el rancho me ha dado de todo Bienestar a mi hermosa familia, hasta el lujo, dinero y antojos Mis caballos me han dado alegría, y mis gallos me han hecho famoso Se despide el ranchero con suerte, si me muero me marcho tranquilo A mis viejos les cambia su suerte, tienen todo lo que habían querido Cuando ya esté en su tumba barajas, solo quiero una banda y corrido